Surah 7 Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Y Él es el Sabio, quien está informado de todo. Y Él es el Sabio, quien está informado de todo. Conoce lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a Él. Y Él es el Misericordioso, el Indulgente. Y Él es el Sabio, quien está informado de todo. Y quienes rechazan la verdad dicen, la hora no llegará nunca. Diles, oh Mohammed, curo por mi señor, quien posee el conocimiento del gaib, que ésta llegará. Nada escapa a su conocimiento en los cielos y en la tierra. Aunque sea del peso de una ínfima partícula, o sea de menor o mayor tamaño. Pues todo consta escrito en un claro registro, la tabla protegida. Para recompensar a quienes creen y actúan rectamente. Esos obtendrán el perdón y una generosa provisión en el paraíso. Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación para desviar a los hombres del camino de Allah, obtendrán un castigo de lo más doloroso. Y quienes han sido dotados de conocimiento, ven que lo que te ha sido revelado por parte de tu señor, oh Mohammed. Es la verdad que conduce al camino del poderoso y digno de toda alabanza. Y quienes rechazan la verdad dicen burlándose. ¿Queréis que os mostremos a un hombre Mohammed que os dirá que cuando muráis y estéis completamente desintegrados, seréis creados de nuevo al resucitar? ¿Está Mohammed mintiendo sobre Allah o ha perdido la razón? De ningún modo, y quienes no creen en la otra vida serán castigados y se hayan extraviado lejos de la verdad. Amén. 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 con rectitud. En verdad, yo observo todo lo que hacéis. Y a la vida de suleiman el rey, un año y el rey y un año y un año, y nos le duele a élmente, y nos le duele a élmente, y nos le duele a élmente. Y sometimos el viento a Salomón, con el que recorrería en una mañana la distancia de un mes, y en una tarde, la distancia de otro mes. E hicimos que manara para él cobre fundido de un manantial, y entre los Jin había quienes trabajaban para él por decreto de su señor, y quienes de entre ellos se negaban a obedecernos, sufrían el castigo del fuego abrasador. Hacían para él lo que quería, altas edificaciones, estatuas, recibidas. Hacían serpientes del tamaño de cisternas, y enormes calderas que quedaban fijas por su gran tamaño. Trabajad dando gracias a Allah, oh familia de David. Más pocos de mis siervos son agradecidos. Y cuando decretamos la muerte a Salomón, este permaneció muerto, sentado en su trono, y apoyado en su bastón. Lo único que hizo que los Jin se percatasen de su muerte, fue que un insecto de la tierra carcomió su bastón, y el cuerpo de Salomón cayó desplomado al suelo. Entonces, se evidenció que si de verdad los Jin hubiesen tenido acceso al conocimiento absoluto que sólo Allah posee, no habrían permanecido subyugados al castigo denigrante de trabajar para Salomón durante ese tiempo. Salomón. 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 Ciertamente, los habitantes de Shaba tenían una prueba del poder de Allah en la tierra que habitaban. Tenían dos grandes extensiones de huertas que rodeaban su territorio, una a la derecha del valle y otra a su izquierda. Se les dijo, comed de lo que vuestro señor os provee y sed agradecidos con él. Tenían una buena tierra y un señor indulgente. Pero no fueron agradecidos y se apartaron de Allah. Entonces los inundamos con el agua que el dique dejó de contener y convertimos sus dos extensiones de huertas en unas que producían árboles espinosos de una fruta amarga, tamarindos y unos pocos azufaifos. Así fue como los castigamos por su incredulidad e ingratitud. Y sólo castigamos a los ingratos que rechazan la verdad. Y habíamos ubicado, Habíamos ubicado entre ellos en el Yemen y entre las ciudades que habíamos bendecido en la gran Siria, otras poblaciones cercanas entre sí, para facilitar sus viajes. Les dijimos, viajad por esas poblaciones de noche y de día, sin nada que temer. Y habíamos ubicado, viajad por esas poblaciones de la iglesia. No obstante, dijeron, señor, aumenta la distancia entre las etapas de nuestros viajes. Y fueron injustos consigo mismos, e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad, y los dispersamos por la tierra. Ciertamente, en lo que hemos contado, hay una lección para quienes son pacientes en la adversidad, y agradecidos con las bendiciones que les han sido concedidas. Y ciertamente, lo que Iblis pensaba de quienes rechazan la verdad, se confirmó. Y estos lo siguieron, con la excepción de un grupo de creyentes. Y no tenía autoridad sobre ellos, salvo para que Allah los pusiese a prueba, y se evidenciara quienes creían verdaderamente en la otra vida, y quienes dudaban sobre ella. Y tu señor observa, y registra todas las cosas. Diles, oh Muhammad, invocad a las divinidades que decís tener fuera de Allah. No poseen ni una pequeña partícula de los cielos, ni de la tierra. No tienen parte en el dominio de estos, ni tiene Allah en ellos ningún ayudante. Y no tienen parte en el dominio de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos. Y no tienen parte en el dominio de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos, ni de los cielos. Estos se preguntan entre ellos, ¿qué ha dicho nuestro señor? Y unos contestan, la verdad, y él es el excelso, el más grande. Diles a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién nos concede sustento del cielo y de la tierra? Respóndeles, Allah, y o bien nosotros los creyentes, o vosotros, estamos guiados, o en un claro extravío. Diles, no seréis cuestionados por lo que nosotros hayamos hecho, ni seremos cuestionados por lo que hayáis hecho vosotros. Diles, nuestro señor nos reunirá y juzgará entre nosotros con la verdad el día de la resurrección. Y él es el juez por excelencia y el omnisciente. Diles, mostradme los ídolos que adorabais, además de Allah, y a quienes equiparabais con él. Mas no hay más divinidad verdadera que Allah, el poderoso, el sabio. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como un anunciador de buenas noticias y un amonestador para toda la humanidad. No obstante, la mayoría de los hombres no lo saben. Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes, ¿cuándo sucederá la promesa de la resurrección, si sois veraces? Diles, oh Muhammad, Estáis citados para un día cuya llegada no podréis ni atrasar ni adelantar siquiera un instante. Diles, oh Muhammad, Diles, oh Muhammad, Y dicen quienes rechazan la verdad. No creeremos en este Corán ni en las escrituras que lo precedieron. Si vieras cuando los injustos comparezcan ante su Señor y se lancen reproches entre ellos, Los débiles dirán a los arrogantes a quienes siguieron. Si no hubiese sido por vosotros, habríamos sido creyentes. Si no hubiese sido por vosotros, habría sido por vosotros que lo siguieron. ¿Nosotros os apartamos del buen camino después de que se os mostrara? No, vosotros erais unos pecadores, injustos con vosotros mismos por rechazar la verdad. Y dijo, Si no hubiese sido por vosotros, habría sido por vosotros, habría sido por vosotros. Y los débiles dirán a quienes fueron arrogantes, No, vosotros lo tramasteis de noche y de día, cuando nos ordenabais no creer en Allah, Y tomar a otras divinidades fuera de él. Y ambas partes ocultarán su remordimiento por no haber creído al ver el castigo. Y pondremos argollas de hierro en los cuellos de quienes rechazaban la verdad. ¿Acaso no serán castigados justamente por lo que hicieron? Y no enviamos ningún amonestador a ninguna ciudad, sin que los más poderosos dijeran, En verdad no creemos en el mensaje que os ha sido revelado. Y decían, Nosotros tenemos más riquezas e hijos, y no seremos castigados. Diles, oh Muhammad, Allah concede provisión abundante a quien quiere, y se la restringe a quien quiere, Pero la mayoría de los hombres no lo saben. Y no son vuestras riquezas ni vuestros hijos, Lo que os acerca más a nos, Sino la fe y las buenas acciones de quienes creen y obran rectamente. Estos obtendrán una doble recompensa por sus obras, Y disfrutarán de elevadas estancias en el paraíso, Y no tendrán allí nada que temer. Y quienes pongan su empeño en frustrar nuestra revelación, Serán conducidos al castigo del fuego. Diles, oh Muhammad, Mi señor concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos, Y se la restringe después para ponerlo a prueba. Y todo lo que deis en caridad, Será compensado por él. Y él es el mejor de los proveedores. Y el mejor de los hombres, El día en que Allah reunirá a todos los idólatras, El día del juicio final, Y a los ángeles que eran objeto de su adoración, Y preguntará a estos, ¿Era a vosotros a quienes esos adoraban? Los ángeles respondieron, Le responderán, Gloria a ti, tú eres nuestro protector y señor, y nos desentendemos de ellos. Más bien adoraban a los yin al obedecerlos cuando éstos les ordenaban adorarnos a nosotros. La mayoría de los idólatras creían en ellos y seguían lo que les decían. En el día de hoy, el día de la resurrección, no podréis seros de beneficio alguno ni podréis perjudicaros unos a otros. Y a quienes han sido injustos por rechazar la verdad, les decimos, sufrid el castigo del fuego que solíais negar en la vida terrenal. Y a quienes han sido injusto, no podréis seros, no podréis seros, no podréis seros. Y a quienes han sido injustos, no podréis seros, no podréis seros. Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, dicen los idólatras acerca de Mohammed, No es más que un hombre que pretende apartaros de lo que adoraban vuestros antepasados. Y dicen, esto no es más que una gran mentira inventada. Y quienes rechazan la verdad, dicen una vez, ésta les ha llegado. Esto no es más que clara brujería. Y no les concedimos escrituras. No les concedimos escrituras sagradas que pudiesen estudiar antes del Corán para compararlas y decir que lo tuyo es brujería. Ni les enviamos con anterioridad a ti, oh Mohammed, ningún amonestador. Y no les concedimos escrituras sagradas, sin que pudiesen estudiar las cosas que pudiesen estudiar. Y no les concedimos escrituras sagradas, sin que pudiesen estudiar la verdad. Y las comunidades que los precedieron también negaron a sus profetas, y quienes te desmienten, no, Muhammad, no han recibido ni una décima parte de lo que concedimos a aquellas comunidades, y qué terrible fue el castigo que recibieron. Y las comunidades que los precedieron. Y las comunidades que los precedieron, no han recibido ni una décima parte de lo que concedimos a aquellas comunidades, y qué terrible fue el castigo que recibieron. Y el Salvador enviado a vosotros para preveniros de un severo castigo. Diles, no os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje. Allah es quien me recompensará por ello, y Él es testigo de todas las cosas. Diles, oh Muhammad, la verdad ha llegado, y la falsedad no puede crear ni resucitar nada. Diles, si me desvío de la verdad sobre mí caerá la responsabilidad, y lo haré en perjuicio propio. Mas si sigo el buen camino, se deberá a lo que mi Señor me ha revelado. Ciertamente, Él oye todas las cosas, y está cerca de sus siervos. Si vieras, oh Muhammad, cuando quienes rechazan la verdad sean presa del terror el día de la resurrección, que no tengan ninguna escapatoria, y sean prendidos desde un lugar cercano a sus tumbas. Entonces dirán, creemos en Él, en Muhammad, o en el Corán. Pero, ¿cómo iban a alcanzar la fe cuando están tan lejos de la vida terrenal? Y rechazaron anteriormente la verdad en la tierra, y solían hacer conjeturas sobre el gaib, cuando estaban lejos de poder abarcar dicho conocimiento. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Y se interpondrá una barrera entre ellos y lo que deseaban la fe y el arrepentimiento, como sucedió con anterioridad con la gente como ellos. Realmente, tenían serias dudas sobre la verdad en la vida terrenal.